Hoy tenemos unos invitados de lujo, está Niki Clan con nosotros, nos da mucho gusto que nos acompañen Por segundo sencillo, segundo video, no me digas que no, que vamos a presentar más adelante Pero definitivamente cuando alguien se dedica a la música, sobre todo ustedes que están tan chavitos Hay muchas influencias, artistas que de repente uno escucha y tal, ustedes como a ver, uno por uno ¿Quién empezamos? Con José Carlos A ver, a mi me gusta mucho, como yo desde chiquito mis tíos son rockeros y así Y oía mucho eso en mi casa, me gusta Guns N' Roses, The Flipper, hasta Michael Jackson también ¿Te sabes el pasito de Michael Jackson? Sí, se lo sabe A ver, vas Pero es que no va a resbalar, entendemos que no va a resbalar No pude Cuando uno va a los programas no debe tomar Tú va a ver así, influencias Me gusta más lo gringo, sí, como grupos como Blink-182, Dashboard Confessional No, muchos grupos, The Used The Used ¿Y aquí? A mí me gusta Rufio, Fall Out Boy Ajá Y Yellow Card ¿Mexicanos? Eh, Jumbo Ah, Jumbo es buenísimo Me gusta Zurdoch Zoe Eh, Zoe es bueno Muchos Muchos, ya digo Yo soy tipo José Carlos, me gusta mucho el ochentero Y Rocky Matly Crew es así mi grupo favorito de todos los tiempos, Madonna en su etapa viejita Madonna ahorita me gusta pero en su etapa viejita más Por eso, ahorita Y, aaaah, ya te entendí Bueno, en los ochentas ¿Y qué más? Me gusta en el Chao Y así Ah, sí, bueno, es muy bueno El Ángel A mí me gusta de todo Toda la música Pero de todo, ¿qué está? A ver, el recodo A Fey Y de Fey Arrolladora band de limón Pero lo que me gusta es Blink-182, The Used Ah, vale, pues comparten muchos gustos musicales Sí, es lo padre de este grupo que como compartimos muchos gustos O sea, a ellos les gusta el ochentero más pero a todos nos gusta Exacto Yo creo que es de las cosas que nos ha ayudado a entendernos musicalmente Eso está bueno, porque además escriben Y a florecer Y a florecer Cuando ustedes estaban en Nogales que tenían el grupo Digamos que estaban buscando una chava o no Bueno, ahorita me lo contestan A ver Sí, así de que se queden intrigados A ver, ahorita Apartado, porque ya hablábamos de Zoe y de hecho vamos con ellos Y esto que es Día Láctea